hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri y hoy os traemos una apertura diferente habitual porque no vamos a abrir nada de fútbol normalmente todo en este canal va de fútbol no es bueno casi todo casi todo o el pongamos el 95% es deporte porque también vamos a dar igual tenemos una novedad de panini que llevaba mucha gente buscando durante mucho tiempo que había mucha gente ansiosa de que saliera y por fin ha salido al mercado que es dragon ball super la colección de cromos de dragon ball nueva yo la verdad tengo muchísimos recuerdos de parte de que soy fan de la serie yo la la bueno hubo varias colecciones antiguas de dragon ball no de la de dragon ball original la primera luego hubo otra de dragon ball zeta que fue la serie que revolucionó completamente todo de dragon ball zeta fue un paso adelante a la hora de bueno del desarrollo de la serie no con los super saiyans y todo eso y yo hice esas colecciones en mi infancia bueno yo no tan infancia hice esas colecciones y ahora vuelve otra vez no vuelve otra vez con dragon ball super con esta nueva serie que bueno me vais a permitir me voy a comer unos spoilers de la leche porque es que dragon ball super todavía no he empezado a verla es que no he tenido tiempo a verla no he tenido tiempo me prometo a mí mismo que me pondré con ella pero yo creo que abriendo esta colección me voy a comer una cantidad de spoilers pero brutal brutal bueno ya podéis ver aquí por ejemplo la portada del del álbum como están vegeta y oku con el pelo azul entonces eso ya te dice algo tenemos a freezer o a ese claro es que estoy acostumbrado a verlo en gallego que no sabéis que vivo en galicia y me parece que hay algunos personajes que en gallego cambian el nombre con el castellano bueno está igual este bueno freezer o frieza o como sea golden en versión dorada y por aquí arriba si no lo veis está verus que es uno de los malos entre comillas de la nueva serie dragon ball super bueno lo dicho vamos al lío la colección este pack de inicio pero tengo aquí un poco doblado para que se vea claro pues vale que como podéis ver aquí está barato no 3 euros 50 el álbum con cuatro sobres de cromos otros sobres de stickers y vamos a ello vamos a ello los sobres valen 70 céntimos también como viene siendo habitual en los últimos tiempos no hemos pasado de los 60 céntimos a los 70 en muchas colecciones ya y aquí no podía ser diferente vamos a ello quitamos el cartoncito por aquí vamos a abrir este pack con el álbum y como veis aquí vienen unos sobres también he comprado unos sobres aparte vale como os digo 70 céntimos el sobre suelto 3 euros 50 este pack de inicio que trae cuatro sobres también no así que el precio no está nada mal dentro que cabe abrimos por aquí como os digo mucha gente incluso gente que no suele presionar cromos nunca pero que es muy fan de la serie pues va a hacerle esa colección simplemente por el hecho de tenerla no porque es un es merchandising de esta pedazo de serie y ahora es que hace mucha ilusión a mucha gente no vamos a ver vamos a ver a ir abriendo por aquí aquí tenemos el índice por lo que he visto la colección es cortita es cortita vamos a ir aliando y no es exactamente sabéis que las colecciones de fútbol que normalmente hacemos son a veces son muy exageradas no que llegamos a 400 500 600 gramos aquí creo que la cantidad es mucho menor mucho menor aquí vamos a ver dioses y tiranos un poco de explicación de la de la serie de las nuevas aventuras de son goku y sus y sus amigos la batalla de los dioses de la resurrección de f bueno voy a intentar no meter mucho spoiler no sólo para mí sino por el resto de la gente no que no he visto la serie que si no bueno va a flipar va a flipar son goku aquí personajes vegeta son goten el hijo menor de son goku trunce que es el hijo de vegeta cotens que esa fusión de vegeta bueno sí 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 pero vale puedo explicar si no 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 vale picolo krillín tensión bulma bueno el resto de personajes bu verus o virus como le queráis llamar wish y aquí tenemos bueno con él esto es con kaioshin creo que es no kaioshin sí bueno el resumen un poco de desarrollo de la serie no aquí creo que en este apartado vienen unos cromos especiales si no recuerdo mal si bien unos cromos especiales como veis aquí se pueden pegar aquí directamente el típico folleto de panini para pedirlos como restantes aquí otro desplegable más para otros cromos así inversión tienen tienen pinta de ser como caricaturas no por lo que parece y así el desarrollo de la serie es que es un poco un poco cuenta la historia de dragon ball super entre comillas central otros centraron sus personajes pero veo que bueno muchos spoils tampoco está soltando no está bueno aquí pone que freezer recupera su cuerpo original no quiero verlo no quiero verlo por encima por encima bueno como os decía ya está liquidado pocos cromos no pocos cromos 140 o sea que no no es una cantidad no bueno 140 aquí pero luego hay los desplegables aquí está el el checklist y son 180 total así que mira 180 cromos una colección asequible de aceite entre comillas y que está muy bien para todos aficionados de dragon ball como como yo como os digo vamos a abrir un par de sobres para ver un poco cómo son los cromos aquí tenemos por ejemplo a goku una escena con ese pelo azul freezer en su versión golden dorada esta reencarnación o resucitación como se llame de freezer aquí otro cromo tipo puzle que veo que ya hay unos cuantos aquí de este estilo bueno estas colecciones es normal ver muchos cromos tipo puzle este es wish y aquí tenemos a vegeta los cromos están muy bien bien entonces con el logo de dragon ball super y está muy bien vienen con la numeración por aquí detrás bueno bien bien la calidad es buena sin problema vamos a abrir otro más y aquí tenemos ya un primer cromo especial que es este de son goku que es una versión super saiyan mucho más desarrollada con ese pelazo brutal aparte de ser rubio de ser una medenaza impresionante de son goku con sus brillos ahí está un cromito especial de son goku aquí otro cromo puzle este es de los que decía de los que os decía que están en el póster que son como una especie de bueno caricaturas entre comillas que están como en pequeño todos este se despega por aquí y queda el resto de cromos sin despegar vaya otra escena y al mítico piccolo bueno pues lo dicho chicos nada simplemente era presentaros este álbum de dragon ball super esta colección que ya está en todos los kioscos de nuestro país mucha gente que no es aficionado a los cromos seguro que la va a hacer ya simplemente por el hecho de que de ser de son goku no de dragon ball que es una serie histórica en toda la infancia de de muchos de nosotros es igual como si ahora sacan un álbum de oliver y benji no sería una locura o sea muchísima gente que no colecciona coleccionaría solo eso para que os hagáis una idea así que nada bueno espero que os haya gustado si tenéis alguna duda ya sabéis ponerme en los comentarios dejar vuestro like si es así si os gusta suscribiros al canal para poder ayudar a que sigamos creciendo y nos vemos en el siguiente hasta luego